¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ella es neurona, chidoso! Un entrañable personaje que falleció el viernes 26 de febrero a sus 73 años víctima de un paro cardíaco. Mario fue un hombre bueno, humilde y fue muy triste también. Mario Poyi, bachiller en psicología, pasó a ser parte de la historia cuando ya por 1986 fue contratado por la PIP para interrogar al asesino en serie Ángel Díaz Balbín. Nadie presagió que Poyi terminaría estrangulándolo. Le ha indicado que se eche al suelo de cubito ventral, le ha amarrado su correa al cuello y lo ha estrangulado. Sin que el detenido Ángel Antonio Díaz Balbín haya ofrecido resistencia alguna. ¡Vengan por favor, ayúdame, vengan por eso! ¡Es una pregunta, Balbín! ¡Toma, vete! ¡Cállate, boca! Balbín, este, tenía primeramente siete tórax que se habían encontrado de mujeres. Dice, Dios mío, yo cuando lo vi dije, yo esperaba encontrar un tipo cortado con la cara, ¿no? Y yo dije, ¿qué? ¿Este es el famoso descuartizador Díaz Balbín? El asesinato lo llevó a purgar cinco años de prisión, de los doce que le dieron. Luego de salir en libertad, Poyi se dedicó a contar historias, hacer esculturas y perseguir anhelos que nunca logró cumplir. Y algún día voy a ser o alcalde de Chorríos, o alcalde de Lima, o parejista de la República o congresista. Con quien lo pregunté, me elijan, yo soy. Es un tipo con una psicología sensacional, ¿no? El loco Mario Poyi, de loco no tenía nada, absolutamente nada. Los restos del loco Poyi, como lo llamaban, son velados en la iglesia Virgen de Fátima en Miraflores. El domingo será sepultado. Descansa en paz.